Hace escasamente unos días, en Bruselas, el sistema valenciano de salud era elegido como paradigma de sistema público de salud en toda Europa. Tenim gestión privada, que según nos dicen va muy bien, pero a la vista está, lo venía. La forma de gestión de las concesiones administrativas implantadas a Sim Valencia es una cosa completamente nefasta. Ese hospital que ha fet la sanitat pública, anem a gestionar como nosotros, un turista privado. I això que va provocar tant recelz, acabar encunyant un terme model alzina. Les converses alzina, però després han fet Denia, Torrevieja, Manixes, ETS, i ara ho van a fer tot. Independientemente de que la sanitat pública es deficitaria, com pot ser que s'estigui durant dos dies per entrar dintre d'aquest mercat? Probablemente ya no vamos a poder crecer a dos dígitos. Y hemos de plantearnos que hay que cambiar para trabajar con la administración. También nuestro modelo de negocio. Negocio. Home, la sanitat es un negocio. La sanitat es un gran negocio. Hay que ganar dinero. Para ganar dinero hay que lo decir muchas cosas. En ambulancias, en médicos de familia, en enfermeras, en pediatras. Es como si fueras un modelo encaminado a tener un año. Es difícil estar ahí y ver lo que está ocurriendo. Como una presión directa del empresario damunt de tu, vigilante, y si no haces la cosa así, pues tú te envas al carrer. Cuando tú deixas de ser un usuario y pasas a ser un número y a tú se te ha que traer una vendabilidad económica, ya no estamos venjando por la tuya salud. Estamos venjando por otras cosas. ¿Qué parís con una empresa faig de negocio y en la tuya salud? No, no parís con nada. Pues malísimo. ¿No estás bien? ¿Negocia con la salud? Seguimos usuarios de segunda o de tercera, porque no tenemos la misma asistencia. La gente del pueblo, muchas veces, tanca el Luis Pérez Moro. Entonces yo conozco casos concretos de gente que aporta por una emergencia. Estás jugando con la salud de aquellos que tú estás asistiendo. Y además te dicen que es que eso es más rentable, que se está bien no sé cuánto. Es que es increíble. Si es rentable para el tercer, más rentable tenía que ser para la consellería, ¿no? No se trata de oposarse a la medicina privada. El día que la sanidad pública funciona con la humanidad, la sanidad privada no tendrá que ser feo. Y además pero que hay dinero suficiente para poderlo hacer. Y para poderlo hacer bien. Aquí el problema es mala gestión. Y si no es solo mala gestión, además ha habido corrupción. En el caso de que no existís el déficit, en el caso de que no existís la crisis, estos tíos estarían haciendo su trabajo, que es seguir privatizando la salud. Yo creo que hay que estar en el carrer, continuamente, continuamente. Y explicando a la población, explicando a la gente que esto que se está haciendo es un atentado. El que ens estem jugant, y de forma muy grave, es la salud que te darán los nuestros hijos y los nuestros niños. Hay que incrementar esta gente, porque eso no es posible. El otro mundo es posible y este mundo no es posible, lo que están haciendo en este momento. Yo mire que conforme está pensando, está pensando bien.